La Guardia Civil, en colaboración con la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. Los encargados de la compañía tenían acumuladas 5.000 toneladas de agua con residuos peligrosos de hidrocarburos en depósitos decantadores. Asimismo, los investigadores comprobaron que la empresa carecía de la correspondiente autorización medioambiental para la gestión de dichos residuos. A fin de evitar posibles repercusiones en la seguridad y salud de las personas o en el equilibrio de los ecosistemas, se procedió al cierre cautelar de las instalaciones y la prohibición legal del funcionamiento de las mismas.